La mano en el corazón ¿Quién es este pastor y dónde compro el aceite que me cura? Es cualquier hora, tengo la radio en el cerebro Me duermo, me despierto, me duermo y un tango de Horacio Ferrer Yo estaré muerto cuando sea en las 6 de la mañana ¿Qué hora es? Me duermo, no me duermo, ¿dónde está mamá y su voz que me acaricia? Escucho gente que se ríe de sus pensamientos o de los míos Y ahora me dicen el ganador de la quiniela Estaré en provincia o estoy en nacional Me moriré a las 6 y ojalá que me despierte Ya entraron las vacas a Liniers, el kilo vivo sostuvo los valores Me hablan, me duermo, la radio a través de la almohada Vos adentro de mi cabeza Y el ratón Pérez que venga y se la lleve, que me arranque la radio como un diente Son casi las 6 Horacio Y si te equivocaste, tendré la hora, la humedad y la temperatura La hora es 7 y media, así que ¿qué les parece amigos? Cuanto sea Las 6 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 Gracias.